Muy bien, bueno, pues aquí estamos ya con los chicos de Almaridi, con Emilio y con Juanma. Muy buenas noches. Buenas noches. Almalidi, sí, Almalidi. Almalidi, Almalidi. Bueno, pues, enhorabuena, enhorabuena por la astuceo. Gracias. Bueno, que no ha sido fácil, ¿no? Suponemos. No, ha sido difícil porque teníamos que traducirlo todo del chino al español. ¿Habéis hablado todo el tiempo con la L, Juanma? Todo el tiempo con la L. Sí, sí, muy difícil todo, la L. L es muy difícil. Hasta el perpetuo Socorro le llaman la L. También, también. No, pero bien, al final, como estábamos comentando, poco a poco nos íbamos metiendo en el tipo con los ensayos y al final casi que sale solo y, de hecho, salíamos del local de ensayo y yo llegaba a casa y casi que iba hablando con la L, vamos. Claro, claro, ya me imagino. Bueno, se ha entendido todo, Nuria, ¿verdad? Se ha entendido todo perfectamente, se nota, porque son muy trabajadores y van marcando muy bien. Pues están escenas, trajes, voces y cada movimiento y cada tono los calcan en su sitio. Por lo tanto, la pronunciación iba a ser diferente, sobre todo teniendo un caso tan complejo como es tener que imitar ese acento chinol. Es que a mí me saldría fatal, la verdad. Teníamos pequeñas discusiones al principio, que estábamos, que ese chino es muy agudo, que hay más abajo el chino, pero bueno, al final le sale a cada uno natural y yo creo que, bueno, que lo hemos trabajado mucho, la verdad es que hemos trabajado mucho, mucho, mucho y nos hemos sentido a gusto en el escenario. El estribillo muy gordito, o sea, dura poco, pero claro, es que es de los chinos. Muy bien pensada, una cosa muy ocurrente, cortita, pero para que se necesita más, ¿no? Claro, cortito y al pie. Pero vamos, que si trae el ticket te lo devuelvo en las semifinales, si quieres. ¿Y el detalle de la valleta aquí? Bueno, porque yo soy el cocinero, el que está ahí en el restaurante, y me he puesto esto para ir más mafioso y esto se me ha olvidado, ahí se me queda pegado de la mugre que lleva. Sí, sí, porque la camisa está bonita, está limpia. Bueno, a ver, que la tengo que llevar a lavar, tampoco pasa nada, es que lo vamos a hacer y el trapo. Y el contenedor lleno de basura, ¿no? Sí, porque ahí es donde le damos de comer a los gatos para luego hacer el aloe y la ternela, el guantún. Os habéis reído, ¿no?, haciendo el repertorio este. Sí, sí. Seremos bailando La niña tiene cumbao, canciones así chinas, multiplicas. Oye, y creo que tenéis una incorporación, Juan Carlos Bodes está con vosotros. Efectivamente, ha entrado este año, la única incorporación que hemos tenido es Bodes, que tenía muchas ganas de volver a la Murga, nos lo dijo, y evidentemente no podíamos negarnos a que un tío así entrara en la Murga. Claro, claro. Se lo dijimos desde un principio que éramos muchos, porque es verdad que somos 21 o 22, aunque es verdad que hay gente. Ven aquí que si se achucha, entra, por favor, el del casino. Venga, haces hueco al compañero. Buenas noches. Para que luego diga que los chinos somos todos iguales, ¿eh? Este chino se sale un poco del tamaño estándar, ¿no? Viene un poco, no viene en tamaño de bolsillo. Su madre le es de Peguín, pero su padre le es de Paquí. Y bueno, hablando de Juan Carlos Bodes, tampoco es pequeñito que se diga. No, tampoco, tampoco. No, Bodes es muy alto, la verdad. Y come mucho, todo lo que es de alto tiene que comer. Es increíble. Ha sido una gran incorporación porque ha entrado con muchas ganas y eso al grupo también le viene estupendo, que un tío venga con tantísimas ganas. Sí, sí, sí. Y ha cuajado desde el principio, vamos, y luego aparte le ha dado su toque donde tenía que darlo. El piano, el piano también. Efectivamente. Y aportando la despedida a la música, musicalmente, el pasadoble suyo. Pero él no salía aquí en el combat desde que estuvo en los niños. Nueve años lleva sin salir, creo, nueve o diez años. De hecho, estaba yo creo nerviosillo días antes, tras nueve o diez años sin salir. Y este año eso, con unas ganas que le ha cogido y con más ilusión que ninguno nos ha aportado mucha ilusión. Y nos comentaba eso, que nueve años sin salir y hoy por fin volvía. Qué emoción, el semifinal es, me lo voy a traer, ¿vale? Sí, sí, vamos a intentarlo. A ver si eres capaz. A ver si me sale mejor, porque esta noche se venía conmigo y al final ha acabado con tres, pero ninguno es él. No me quejo, no me quejo, por favor, pero estoy viéndole bien acompañada que estoy. Está abogando a los chinos y te ha tocado... Bueno, tu nombre, perdona, que te has incorporado el último. Jaime. Jaime, es verdad, que estás muchos años aquí con vosotros. Jaime. Jaime. Muy bien, que habéis querido un poco darle como una vuelta de tuerca, ¿no? Al tipo. Sí, yo creo, y yo creo que, bueno, la verdad que viendo la reacción del público hoy, sí que es verdad que nosotros le queríamos dar, aparte que el tipo no da para ir a lo mejor de otra manera, que teníamos que hacerlo así. Yo creo que a la gente le ha gustado y le ha sorprendido también que fuéramos con un toque más, digamos, más sarcástico, más gracioso, no sé cómo llamarlo, pero sí que le hemos dado... Gracejo. Ese gracejo que se nos pedía a las bases. Claro. Al final, nosotros hacemos lo que nos gusta siempre, evidentemente, ¿no? Pero es verdad que al final lo que nos gusta muchas veces es ponernos retos, igual que aquel año que salimos con tres actuaciones distintas, pues teníamos ganas de decir, vamos a hacer algo distinto para que, coño, que nos cueste, que es un reto, ¿no? Ponernos algo, salir de la zona de confort. Y al final yo creo que lo hemos conseguido, tanto visualmente, porque los disfraces a lo mejor dan más para eso, como con la idea primera, conceptual, y luego, evidentemente, letras y a la hora de cantar con la L, que evidentemente si sacábamos este tipo teníamos que hacerlo con la L. Sabrías decirme a quién se le ocurrió el tipo o cómo, y o cómo. Mira, es un tipo que creo que ya hemos barajado varios años, y este año se ha ido deformando, le hemos dado una vuelta a tuerca, no es lo que teníamos pensado. A favor, mía, ¿vale? El tipo era mío, ¿vale? Yo quería salir de otra cosa de chino, ¿vale? Salsa y dulce, un grupo de salsa, pero de chinos, ¿vale? Tú imagínate a los chinos bailando salsa, ¿no? O sea, espectacular. Y a partir de ahí hemos desiribado en mafia china, o sea, imagínate. Las dos ideas me encantan, la verdad. Y dulce, por favor. Hombre, un grupo ahí, ¿tú no has visto los vídeos de YouTube de ese chino bailando en la plaza de Pekín? Salsa, muy serio. Eso mío me tiene ganado. Lo veremos, lo veremos. Por favor, y si no salgo para el teatro, que salgan algún bar y me avisáis, ¿vale? Vale, vale. Claro que sí. Bueno, que además os ha venido muy bien el toque este de Gracia, el gracejo, porque se puntúa este año y, oye, pues... Sí, bueno, al final, después de alguna reunión, porque es verdad que nadie sabía qué era eso del gracejo, cómo se puntuaba, cómo... Pues al final, hace una semana por ahí, yo creo que lo resumieron en que era meterse en el papel e interactuar desde el papel, ya sea un papel gracioso o ya sea un papel más serio o más... como lo quieras decir, pero... Si no me equivoco, llevamos cuatro murgas y las cuatro le han dedicado algo al gracejo, porque parece que nadie lo acaba de tener demasiado claro, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Quizás por la palabra, ¿no? Sí, la verdad. Por el método de puntuación también, ¿no? Que a lo mejor la gente viene de uñas porque dice yo no sé si esto me va a sumar ahora, me va a restar o a ver cómo esto me va a beneficiar o no. Yo creo que al final van a apuntar siempre igual, van a apuntar... Porque el puntaje este al final sí es por número, pero al final tú puntuas en un conjunto y en un global, ¿no? Y al final... Pero oye, el jurado ha cambiado, ¿eh? Sí, bueno, pero que aún así no vas a apuntar mejor, pero si haces más gracia en un sitio o en otro. Al final tú ves el conjunto y dices tú, bueno, pues esta gente está bien o está mal o está regulado o lo que sea. Y al final el gracejo va a ir metido ahí como sea. Oye, pues me han gustado el nido gracioso, pues bueno, pues esto sí. Pues ya está. Vale, ya está. Yo creo que va a ser. Se va a tocar bastante ese tema. Y bueno, también nosotros que lo hemos tocado en forma de paso 2, Yo personalmente, mi opinión personal, creo que no tiene mucho sentido eso ahora que hemos abierto el concurso, que estamos tan poquitas murgas, que estamos a la espera de que se vayan sumando, encorsetar un poco más el concurso. Y eso quizás lo encorseta. Cada uno venga como quiera, que traiga lo que quiera y después, pues que puntúen como quieran. Bueno, poco a poco al final estamos viendo que por A, por B, volvemos un poquito a la normalidad de lo que hablábamos antes, Rebeca, de un concurso de dos semanas. Que lo echamos en falta. Vamos a tener una final de ocho murgas. Vamos a estar aquí hasta las tantas de la mañana. Hasta las cinco, seguro. Porque nos encanta. Qué rico, qué divertido. Yo solo pelo no caltar, ni el siete, ni el ocho, ni el... Espero que no tenga turno de noche ese día. Ahí trabajaremos. Sí, porque trabajamos ¿cuánto? ¿100 horas? No, porque trabajamos 100 horas semanales. Genial. ¿Cuántas semanales? 100 horas. 100. Solo. Bueno, y en cuanto a lo que son los temas de actualidad local, eso siempre ha ido con vosotros. O sea, no es algo... Sí, sí, nosotras sí tenemos ese... Nos gusta mucho inmiscuirnos en los temas de la ciudad. Y si son... Hay que criticarlos y criticarlos, alabarlos, alabarlos. O... Siempre, siempre nos ha gustado... Pues eso, lo llamamos por bandera, además. Que nos gusta mucho cantarle a nuestro alcalde, a Pepito Pérez o a Pedro de la Bordilla, a quien sea. Pero es que nos gusta... Nos gusta mucho eso, porque es que además nos identificamos con eso. Efectivamente. Bueno, y ahora vienen las chimichurris. Ya es la última agrupación de la noche. Chimichulis, pasillo, tle. Molan, ¿no? Las chimichulis. Sí, molan también. Cállate, cállate. Bueno, se escucha la música ya, así que nada. Gracias, Salmaridi. Muchísima suerte. Como siempre, buenas noches. Nos quedamos con la murga de mujeres, las chimichurris. Gracias.